¿De dónde vienes? ¡Eres peor que tu madre! ¡Gárrate a tu cuarto! ¡Gárrate a tu cuarto! Queriendo afeitar sus días Por todo su memoria Y su respirar Ella se acercó a la ventana Miraba a la calle queriendo escapar Una mano fría le tocó la espalda Abrió la ventana y se echó a volar Oh, parará, parará Oh, parará, parará Llegó la ambulancia La gente llenó la avenida Rodearon el cuerpo En la oscuridad Pero la mía La sangre que la escurría La lona incendiaba El cielo de la gran ciudad Ella se aventó de un cuarto piso Ella lo hizo sin saber Dejó mi corazón medio vacío Y una nota con sangre sin resolver Y una nota de sangre sin resolver Oh, parará, parará Oh, parará, parará Dejó mi corazón medio vacío ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.